Muy buenas a todos, estamos en el descanso de la cena del Estrellas Poker Tour y tenemos protagonista, como podéis ver, el gran Dani Rueda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Barry? ¿Cómo ha empezado...? Bueno, estás aquí jugando el Estrellas, para el que no lo sepa. ¿Cómo ha empezado el torneo? Bien, la verdad es que seguimos un poquito con el mismo run que Zed y la verdad es que estamos muy bien. Están media 70.000 y tengo 97, 98 casi. Hay bastante debate sobre cómo están las mesas del Estrellas Poker Tour, está un poco polarizado el tema, hay gente que dice que le ha tocado mesas muy difíciles, otros muy fáciles. ¿Cómo está la tuya? ¿Cómo estás viendo un poco el fiel? Pues yo tengo una mezcla, porque tengo tres jugadores que son muy, muy buenos y luego me están trayendo, bueno, como van eliminándose y tal, me han traído, bueno, que se puede jugar y la verdad es que están viendo mi show, me están respetando bastante, o sea que guay. Vamos sumando batecitos y bien. Oye, ¿qué te parece la locura que hay aquí montada de gente en el Festival Europea Poker Tour? Esto es una, pero como tú dices, una locura, pero máxima. O sea, colas por todos lados, bueno, van a batir todos los récords, yo creo, todos los récords, en todos los torneos, vamos. Bueno, de momento esto me viene perfecto para dar paso al gran resultado que conseguiste la semana pasada. Ya se batieron todos los récords del CEP, el Estrellas y EPT tiene la misma pinta. Estamos con el runner-up del Main Event, para el que no lo sepa. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo viviste las experiencias de dentro? Buah, pues una locura, o sea, una locura, o sea, muy contento y a la vez un poco de sabor agridulce, ¿sabes? Pero por no poder conseguir la pica en casa, pero bueno, o sea, es un pedazo de resultado para mí que soy un jugador recreacional, que esto está lleno de profesionales y de gente que la toca y ya sabes tú que yo tengo mi trabajo y tal. Y esto, pues lo tomo como, bueno, mi hobby, lo que me gusta, lo que me gusta hacer y lo que pasa que cuando está tan cerca, tienes a tu gente cerca, viene tu mujer a verte, viene todo el mundo a verte y tal, pues sabe mal, ¿sabes? Esos siete, entre otras, para haber cerrado. Sí, a ver, es verdad que tuve dos matchball, pero antes los tuvo el chico rumano, ¿sabes? O sea, yo salve dos, le metí una jota, un rey ahí, el rey jota ahí, le metí un rey que flipas y nada. Luego, es verdad que dices, lo ves cerca ahí en un flip dama jota y tal, encima el flop es favorable, dices, va, se viene, ¿sabes? Pero no, no se viene. Pero bueno, yo también, quieras que no, jugar un heads up de 48.000 euros, o sea, es una locura también, para mí como recreé también, hay manos que yo he visto la mesa final y tal y hay manos que no juego bien, bueno, para mí no juego bien y hay otras manos que las jugaría diferente y tal, pero bueno, supongo que eso, pues la experiencia, vamos a ver si nos metemos en esta y ahí cogemos más experiencia. Bueno, lo has comentado un poco por encima, pero a mí me pareció bastante alucinante el tema, muchísimo apoyo en redes, muchísimo apoyo presencial aquí en el casino, una pasada, ¿no? en este sentido. La verdad es que, bueno, se me pone la piel de gallina porque, de verdad, o sea, todos los amigos, el móvil, bueno, tarde, pero es real, o sea, más de 24 horas en poder contestar, no quería dejarme a nadie, en poder contestar a la gente y tal, y, o sea, te sientes súper bien, ¿verdad? Es orgulloso y tal, ves que la gente pues te quiere y tal y muy guay. Mi mujer también me dio una sorpresa, se vino a verme de madrugada, o sea, que muy bien, muy bien. Bueno, por algo será, algo habrás hecho. Algo habrás hecho, digo yo, algo tendré de culpa. Bueno, por último, Dani, te quería preguntar porque estuvimos hablando el otro día, estábamos como tonteando un poco con la idea de que a lo mejor se venía el EPT. ¿Cómo está la situación? A ver, sí, pues se está tonteando. Yo creo que al final tontearemos y yo creo que a un 99% es el momento de jugarlo. Más que nada porque también hay mucha gente que me quiere comprar algo de porcentaje. A mí me sabe muy, muy mal gastarme de mi banca 5.000 euros en este torneo, pero es que es un sueño jugar un EPT para mí, o sea, es una locura. Y todo el mundo me está diciendo, es el momento ahora, tal, vende un poco, tal, no sé qué, yo te compro, bueno. Y supongo que caerá. Pero bueno, quiero ir paso a paso, quiero hacer aquí hoy pasar de día, que ya estás ITM y tal, y luego ya ir poco a poco, ¿sabes? Tampoco me quiero volver loco, porque esto es una locura, si no. Ahí estás. Pues nada, Dani, muchas gracias por atendernos, tío. Te dejamos que vayas a cenar. Perfecto. Que siga yendo las cosas muy bien. Gracias, crack. Suerte en el EPT, tío. Gracias. Gracias.